¡Suscríbete al canal! El presidente se había negado a un acercamiento con la Unión Europea, acción que detonó las manifestaciones en Kiev desde noviembre pasado. Turchinov estará al frente del país de forma interina hasta la elección de un nuevo presidente el próximo 25 de mayo, hecho que los expertos consideran que significará el regreso de la verdadera institucionalidad a Ucrania. Hasta el momento se desconoce del paradero de Viktor Yanukovych, quien según algunas versiones intentaba huir hacia Rusia corrompiendo a guardias fronterizos. Otros argumentan que se protege en su tierra natal al este de Ucrania, donde aún cuenta con apoyo político. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.